Vamos a otro tema, dirigentes del transporte público acudieron a parques y jardines solicitando una reunión con el alcalde municipal. Se les hizo saber que recibirán una invitación en las próximas horas. Ante la invitación pública del alcalde municipal hacia el transporte urbano, esta tarde la dirigencia de los transportistas se dirigió a parques y jardines, esperando ser atendidos por la autoridad. Hemos hablado con el ingeniero Landívar y él nos ha dicho que está analizando la agenda de nuestro alcalde para hacernos conocer la hora y el día y la fecha que nos va a recibir el alcalde. Los transportistas indicaron que esperan que se concrete el encuentro con el alcalde para determinar si suspenden o no las medidas. Mientras tanto no podemos desmovilizarnos, o sea, vamos a continuar nomás con la posición. Sin embargo el concejal Tito Sanginés manifestó que es el consejo municipal quien decide si se abroga o no la norma establecida por la alcaldía. Pueden reunirse con el alcalde a charlar con amigos y todo, pero aquí hay algo que ellos o no lo quieren entender o se están haciendo los locos. Las leyes la semana el consejo municipal. Nosotros acá hemos decidido no vamos a modificar ni una coma de esa ley. Mientras tanto ambas partes mantienen su posición firme que no da solución definitiva al conflicto del transporte.